Cuando el amor te llame, síguelo, aunque sus veredas sean tortuosas y escarpadas, y cuando sus alas te envuelvan, entrégate a él, aunque la espada oculta bajo su plumaje pueda herirte. Cuando el amor te hable, crees ciegamente en él, aunque su voz devaste tus sueños, como el viento del norte destroza los jardines, porque así como el amor te corona, así también te crucificará, y si te hace crecer, él mismo será tu podador. Así como asciende a tus alturas, y de tus ramas acaricia las más delicadas que bajo el sol tiemblan, asimismo, descenderá tus raíces, y las conmoverá por más arraigadas que estén en la tierra, te recogerá como mazorcas de maíz, te desgranará hasta dejarte desnudo, te cernerá de tu bagazo, te molerá hasta lograr la blancura, te amasará hasta hacerte dócil, y luego te destinará para su fuego sagrado, hasta volverte pan de holocausto en las fiestas de Dios. Todas estas cosas hará en ti el amor, para que conozcas los secretos del corazón, y en este conocimiento llegues a ser un fragmento del corazón de la vida. Pero si en tu temor buscaras tan solo la paz del amor, y el placer del amor, entonces sería preferible cubrir tu desnudez, y escapar de las eras del amor, hacia un mundo sin estaciones, donde podrás reír, mas no agotar tu risa, y llorar, sin verter todas tus lágrimas. El amor no da más que para sí mismo, y no toma más que de sí. El amor no posee nada, y no quiere que alguien lo posea, porque el amor se colma en el amor. Cuando ames, no digas, Dios está en mi corazón, mejor di, estoy en el corazón de Dios. Y no te creas capacitado para dirigir el curso del amor, porque el amor, si te cree digno de él, dirigirá tu curso. El amor no tiene otro deseo que el de colmarse a sí mismo, pero si amas, e inevitablemente surgen deseos, deja que estos sean tuyos, para fluir y ser como el arroyuelo que canta su melodía a la noche, para conocer el dolor de la excesiva ternura, para ser herido por tu propia comprensión del amor, y sangrar plena y regocijadamente, para despertar al amanecer con el corazón alado, y dar las gracias por un día más de amor, para reposar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, para tornar agradecidos al hogar cuando decline el día, y luego dormir, con una oración al ser amado en tu corazón, y un canto de alabanza en tus labios. Juntos han nacido y seguirán así para siempre, aun cuando las blancas alas de la muerte disipen sus días, y juntos, también, en la memoria de Dios. Mas permitan que haya espacios en esa unión, y dejen que los vientos bailen entre ambos. Amense el uno al otro, mas no hagan del amor una prisión. Es preferible que sea un inquieto mar entre las playas de sus almas. Llenen el uno al otro la copa, mas no beban de una sola. Convídense de su pan, en pero no coman del mismo. Canten y bailen juntos, y sean alegres, pero dejen que cada uno esté solo, como lo están las cuerdas del violín, aunque se estremezcan con la misma música. Ofrezcan el uno al otro su corazón, pero que cada cual sea su fiel guardián, porque únicamente la mano de la vida puede contener sus corazones. Y estén de pie juntos, mas no muy próximos, porque las columnas del templo se plantan firmes y separadas, y el encino y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. Y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. Tus hijos no son tuyos, son hijos del anhelo de la vida. Son concebidos a través de ti, mas no de ti, y no obstante vivir juntos, no te pertenecen. podrás darles tu amor, mas no tus pensamientos, porque ellos tienen los suyos. Podrás albergar sus cuerpos, mas no sus almas, porque éstas viven en la casa del mañana, que no visitarás ni aún en sueños. Podrás esforzarte por ser como ellos, mas no intentes hacerlos como tú eres, porque la vida no retrocede, ni se detiene con el ayer. Eres el arco del cual tus hijos son disparados, como flechas vivientes. El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito, y te dobla con su poder, de modo que las flechas puedan volar veloces y a gran distancia. Deja que tu encorvamiento en la mano del arquero sea por placer, porque así como ama la flecha voladora, así ama también el arco que está tenso. No das sino muy poco al dar de tus posesiones, da de ti mismo y en verdad darás. ¿Qué son tus posesiones, sino cosas que atesoras por temor a necesitarlas en el mañana? El mañana. ¿Qué traerá el mañana al perro previsor que entierra huesos en la arena mientras silla a los peregrinos rumbo a la ciudad santa? ¿Y qué es la necesidad, sino el temor a la necesidad misma? Cuando tu pozo está lleno, ¿no es el temor a la sed una sed insaciable? Hay algunos que dan poco de lo mucho que poseen y lo ceden ostentosamente, pero su oculto deseo hace de sus dádivas obsequios sin valor. Hay algunos que tienen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y en la generosidad de la vida y su arca jamás se encuentra vacía. Hay algunos que dan con placer y este placer es su recompensa y hay algunos que dan con dolor y este dolor es su bautismo. Pero hay algunos que dan y al dar no sienten dolor ni buscan placer ni dan por apremio de virtud. Dan como en el valle el jazmín que funde su fragancia en el ambiente. A través de las manos de estos habla Dios y a través de sus ojos Él sonríe sobre la faz de la tierra es bueno dar cuando te piden pero es mejor hacerlo a impulsos del corazón y para un alma pródiga buscar al menesteroso es un placer mayor que el de dar. ¿Hay algo tuyo que puedas retener? Todo cuanto atesoras algún día será dado por tanto da ahora que la estación de las dádivas puede ser tuya y no de tus herederos. Con frecuencia dices yo daría pero sólo al que lo merece los árboles en tu huerto y los rebaños en tus campiñas jamás pronuncian cosa semejante ellos dan para poder vivir porque retener es perecer seguramente el que es digno de recibir sus días y sus noches es asimismo digno de todo lo tuyo y el que mereció beber del océano de la vida merece llenar su copa de tu arroyuelo. ¿Y qué mayor desierto habrá que aquel donde la caridad falta y en el que no hay confianza para pedir ni placer para dar? ¿Y tú quién eres para que los hombres se vean obligados a mostrarte el pecho y descubrirte su orgullo de modo que veas al desnudo sus méritos y su orgullo? procura que tú mismo merezcas ser dador y un instrumento de la dádiva porque en verdad es la vida la que da a la vida mientras tú que te estimas dadivoso no eres sino testigo y ustedes los menesterosos y todos lo somos sin excepción no asuman peso alguno de gratitud para no uncir el yugo sobre ustedes y sobre el que da es preferible que te eleves con el dador por encima de regalos como en alas porque si muestras mayor gratitud de la que en verdad sientes das lugar a que el caritativo no dude de que tiene por madre a la tierra generosa y por padre a Dios ojalá pudieras vivir en la fragancia de la tierra como vive de la luz una planta aérea pero ya que has de matar para comer y robar al recién nacido la leche materna para calmar tu sed deja entonces que ello sea un acto de adoración y permite que tu mesa sea un altar ante el cual el puro y el inocente del bosque y la planicie sean sacrificados por lo que es más puro y aún más inocente en el hombre cuando mates una bestia dile en tu corazón por el mismo poder que te asesina yo también seré asesinado igualmente consumido porque la ley que te entregó a mis manos me entregará otras más fuertes tu sangre y la mía no son sino la savia que alimenta el árbol del cielo y cuando tritures una manzana con tus dientes dile en tu corazón tus semillas vivirán en mi cuerpo y los capullos de tu mañana florecerán en mi corazón y tu fragancia será mi aliento y juntos gozaremos a través de todas las estaciones y en el otoño cuando coseches la vendimia y la lleves al lagar cada quien diga en su corazón yo también soy un viñedo y mi fruto será llevado al lagar y como vino nuevo seré guardado en odres eternales y en el invierno cuando apures el vino permite que en tu corazón se entone a cada copa un canto y deja que en el canto haya un recuerdo de los días otoñales del viñedo y del lagar de los días Trabajas para marchar en armonía con la tierra y con el alma de la tierra Porque estar ocioso es ser un extraño para las estaciones Y desertar del cortejo de la vida Que marcha con majestad y orgullosa su misión hacia el infinito Cuando trabajas, eres una flauta en cuyo corazón el murmurio de las horas se vuelve música ¿Quién querría ser una flauta muda y silente cuando todas las demás canten al unísono? Siempre se les ha dicho que el trabajo es maldición y toda labor infortunio Mas yo les digo Cuando trabajan cumplen con una parte del más remoto sueño de la tierra Asignado a todos ustedes desde su nacimiento Y manteniéndose siempre laboriosos amarán realmente la vida Y amar la vida gracias al trabajo es intimar con el secreto más oculto de la vida Pero si en tu pena Llamas dolor al nacimiento y maldición grabada sobre tu frente al sostén de la carne Entonces Te advierto que no hay nada mejor que el sudor de esa frente Para borrar lo que llevas grabado También se ha dicho que la vida es tenebrosa Y en el ocio repites lo que fue dicho por el cansancio Y yo digo Que la vida es ciertamente tenebrosa salvo cuando hay actividad Y toda actividad es ciega si no la acompaña el conocimiento Y todo conocimiento es vano salvo cuando hay trabajo Y todo trabajo es infructuoso si no lo acompaña el amor Y cuando trabajen con amor Ustedes mismos se unirán uno al otro y a Dios ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer el vestido con fibras extraídas del corazón Como si fuera para vestir al ser más amado Es construir un hogar con cariño y embellecerlo Como si fuera para albergar al ser más amado Es sembrar con ternura y cosechar con regocijo Como si el fruto fuese para alimentar al ser más amado Es infundir a todas las cosas que ustedes crean Un soplo del propio espíritu Y saber que todos los muertos sagrados Les rodean y vigilan Con frecuencia les he oído decir Como si hablaran en sueños Aquel que trabaja el mármol y cincela la forma de su propia alma en la piedra Es más noble que el que ara la tierra Y el que se apropia de los colores del arco iris Para plasmarlos sobre una tela en el retrato de un hombre Vale más que el que hace sandalias Pero yo digo No en sueños Sino cuanto más despierto estoy Que el viento no habla más dulcemente a los gigantescos robles Que a la más insignificante de las hierbas Y sólo es grande aquel que por su propio amor Convierte la voz del viento en un canto más dulce El trabajo es amor hecho realidad Y si no puedes trabajar con amor Sino con disgusto Será preferible que abandones el trabajo Y te sientes a la puerta del templo Y ahí Pedir limosna A los que trabajan con regocijo Porque si panificas con indiferencia Haces un pan amargo Que calmará a medias el apetito del hombre Y si te repugna extraer el mosto Tu repugnancia destilará veneno en el vino Y si quieres cantar con voz angelical Sin amar el canto Sólo taparás el oído del hombre Para escuchar las voces del día Y las voces de la noche Que calmará a medias el panor Tu alegría es tu tristeza sin máscara Y el mismo pozo del cual brota tu risa Es a menudo alimentado con tus lágrimas ¿Y de qué otra manera puede ser? El escultor tristemente cincela en tu propia alma La mayor alegría de que eres capaz La copa que guarda tu vino ¿No es la misma que fue cocida en el horno del alfarero? ¿Y el arpa que deleita al espíritu ¿No es la misma madera que fue ahuecada con el acero? Cuando tiembles de alegría Mira hondo en tu corazón Y hallarás que solamente aquello que te ha producido tristeza Es lo que te está produciendo alegría Cuando estés pesaroso Mírate de nuevo al corazón Y verás que en realidad Estás llorando por aquello que ha sido tu deleite Algunos dicen La alegría es superior a la tristeza Y otros No Es superior la tristeza a la alegría En pero Yo les digo que ambas son inseparables Juntas llegan Y cuando la una te acompaña a la mesa Recuerda que la otra duerme en tu lecho Ciertamente Estás suspendido como el fiel de la balanza Entre tu tristeza Y tu alegría Solo cuando te envuelva el vacío Quedarás quieto y en equilibrio Cuando el guardián del tesoro te llame Para pesar su oro y su plata El fiel de la balanza oscilará Según esté cargada de alegría O de tristeza Construye con tu imaginación Una enramada en la selva Antes de construir un hogar Dentro de la ciudad Porque Tal como anhelas el dulce retorno al hogar Cuando se acerca la noche Tal el errante Que llevas dentro Anhela la lejanía y la soledad Tu cuerpo es tu más grande hogar Crece bajo el sol Y duerme en la quietud de la noche Y no estás sin sueños ¿Acaso tu hogar no sueña? ¿Y durmiendo no sueña abandonar la ciudad Por el bosque o la cumbre del monte? Ojalá pudiera juntar todos los hogares en mi puño ¿Y cuál sembrador? ¿Y cuál sembrador? Esparcirlos por selvas y praderas Quisiera que los valles Los juntaron estrechamente Y ese temor Durará un poco más Un poco más Las murallas de las ciudades Tendrán separados los hogares de los campos Y ustedes, amigos míos Díganme ¿Qué tienen dentro de esos hogares? ¿Y qué significa el protegerlos con puertas gigantescas? ¿Tienen ustedes la paz? Ese afable ánimo que revela poder ¿Tienen ustedes recuerdos que ¿Cuál fulgurantes arcos Unen las cimas de la mente? ¿Tienen ustedes belleza que conduzca al corazón Desde cosas hechas de madera y piedra Hasta el sacro monte? Díganme ¿Tienen esto en sus hogares? ¿O solamente comodidad? ¿Y el deseo vehemente por la comodidad? Comodidad Que entra furtiva a la casa como huésped Para luego convertirse en hostelera Y por último En patrona Ay Y llega a ser domadora Y con garfio y azote Hace títeres De los más grandes deseos de ustedes Aunque sus manos sean sedosas Es duro su corazón Los arrulla para que duerman Y luego De pie Los aguarda junto al lecho Para mofarse de la dignidad de la carne Se burla de sus vibrantes sentidos Para luego colocarlos sobre algodones Cual frágiles vasijas En verdad El deseo por la comodidad El deseo por la comodidad Mata la pasión del alma Y después marcha riendo en el funeral Pero ustedes Ustedes no plegarán las alas Para cruzar las puertas Sus cabezas No se inclinarán bajo el techo Ni temerán el derrumbe de los muros Ustedes Ustedes no habitarán en tumbas Hechas por el muerto Para el vivo Y a pesar de la magnificencia Y el esplendor Esos hogares No detendrán los secretos Ni guarecerán sus anhelos Porque Aquello que es infinito en ustedes Habita la mansión celeste Cuya puerta es la niebla matinal Y cuyas ventanas Son los cantos y los silencios De la noche Los vestidos ocultan mucho de tu belleza Mas no tu fealdad Y aunque busques en las prendas de vestir La libertad de lo íntimo Quizás encuentres en ellas El atelaje y las cadenas Ojalá recibieras al sol y al viento Mostrando más de tu piel Y menos de tu ropaje Porque el soplo de la vida Está en la luz del sol Y la mano de la vida En el viento Algunos dicen Es el viento del norte El que ha tejido la ropa que nos cubre Y yo digo Sí Fue el viento del norte Pero vergonzoso era su telar Y sus hilos de hebra débil Y cuando su trabajo fue hecho Rió en la selva No olvides que el pudor Es una coraza Para el ojo del impuro Y cuando los impuros desaparezcan ¿Qué será el pudor? Sino grillete y mofa de la mente Y no olvides que la tierra se deleita Al sentir la desnudez de tus pies Y los vientos ansían jugar Con tu cabellera La tierra produce sus frutos para ustedes Y no tendrían necesidad de más Si supieran cómo llenar las manos Y es en los intercambios De los regalos de la tierra Donde hallarán abundancia Y satisfacción Y si no haces el trueque Con justicia y amor Este los llevará Al hambre Y a la codicia Ustedes Mercaderes del mar De los campos Y de los viñedos Cuando encuentren En el mercado A los tejedores A los alfareros Y a los que venden especias Invoquen al espíritu de la tierra Para que acuda a ustedes Y santifiquen la balanza En que pesan sus valores Y no toleren Que los perezosos Participen en sus transacciones Pues querrían comprar Con palabras El trabajo de ustedes A tales hombres deben decirles Vengan con nosotros al campo O vayan con sus hermanos al mar Y arrojen las redes Porque la tierra y el mar Serán igualmente generosos Para todos Y si llegasen a ustedes Los cantores Los bailarines Y los flautistas También compren De sus ofrendas Porque ellos también Son colectores De frutas E incienso Y lo que portan Aunque esté hecho De sueños Es ropaje Y alimento Para el espíritu Y antes de abandonar El mercado Procuren que ninguno Se retire con las manos vacías Porque el espíritu de la tierra No dormirá en paz Sobre el viento Hasta no ver satisfechas Las necesidades Del último de ustedes ¡Gracias!